Xavier, el músico y compositor colombo-canadiense del rock alternativo. Son 20 años de trayectoria en diferentes bandas. Composiciones para cortometrajes hechos en Toronto, Canadá. Miembro fundador de la banda Audio Ritual, donde tocó junto a otros músicos latinoamericanos. Xavier es toda una vida de música. Detrás de sus canciones hay un mundo de experiencias personales, como niño, hombre, pareja, padre, amigo. Todo un mundo de facetas. Sus canciones son la extensión de sus sueños, donde siempre están presentes las personas a las que ama. Lo inspiran sus sueños, pesadillas, experiencias personales. Y sus fibras musicales las mueven su familia, pareja, compañera, o como él la llama, su musa. Cuenta con la producción musical de Juan Carlos Chato Rivas. Y la colaboración musical de Mauricio Montenegro. Sergio Solano. Y José Othalora. Canciones como Extinto. Instinto. Brebaje. Demuestran esa fuerza y vida que tiene la música de Xavier. Xavier se proyecta internacionalmente. Entre sus muchas presentaciones se destacan festivales de Colombia. Car Audio Rock Festival. Moto Fest. También el lanzamiento de su disco Brebaje, que se hizo en el Smiling Buda en Canadá. Xavier, el músico y compositor colombo-canadiense del rock alternativo. El Gracias.